Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de la señal de cable en todos los municipios que cubre esta señal de televisión y desde luego le recuerdo que en unos momentos más que usted esté viendo ya el programa a través de televisión, lo puede consultar también a través de nuestro portal punto por punto tv punto com, a través también desde luego de nuestras redes en el Facebook, en el Twitter, con nuestra cuenta punto por punto tv, ahí, ahí estamos. Desde luego lo invitamos para que mantenga la conversación con nosotros, la comunicación, si usted quiere hacernos llegar algún comentario, alguna crítica, algún señalamiento de lo que está pasando en su comunidad o incluso con relación a lo mismo que vamos desarrollando en nuestros programas, los comentarios que hacemos, si está usted a favor, si no está usted a favor o si usted quiere agregar algún dato, pues desde luego que es bienvenido, lo recibimos en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, la mía personal es de arroba punto, perdón, Javier Pineda TV, ahí me encuentra en Facebook y en Twitter y bueno, estoy a sus órdenes como siempre. Vamos a seguir platicando de lo que fue esta semana, desde luego, y por mucho tiempo va a quedar ahí el tema, la noticia en Cuernavaca importante. Cuernavaca y el Estado de Morelos se ha caracterizado en estos últimos años por ser noticia a nivel nacional e internacional. Desafortunadamente, y me da pena decirlo, pero son noticias malas, desafortunadas las que trascienden las fronteras de nuestra ciudad capital, de nuestro propio Estado de Morelos y de nuestro país, las que llegan rápido y corren, pues que ya se detuvo aquí a una banda de criminales, que aquí vivía el jefe de tal o cual grupo de la delincuencia, que aquí ocurrió un accidente, que aquí hubo obras y acciones de corrupción, que aquí desafortunadamente, me da pena decirlo, pero eso es lo que sucede. Y bueno, el miércoles, como ya le platicamos ayer muy ampliamente, en este mismo espacio, ocurrió esta formación de este socavón, que pues representó el hundimiento de una gran parte de la autopista de aquí del Paso Express en Cuernavaca, con, ya sabemos, el saldo de dos personas muertas. Pero, vamos a seguir platicando de este tema, porque siguió habiendo muchas reacciones. Ayer les presenté algunas, pero siguió habiendo muchas reacciones al respecto. Como le comentaba también, el Paso Express, en esta parte del socavón, allí cerca de Chipitlán, muy cerca del colegio de bachilleres, allí, bueno, se mantiene cerrado. Le presento yo estas imágenes de este sábado y de este domingo. Quiero comentarle que si usted viene por la autopista de México hacia Cuernavaca, puede accesar a la ciudad. Es decir, el Paso Express no está cerrado en sus 14.5 kilómetros. Usted puede accesar por el norte de la ciudad y puede transitar todo el Paso Express, solamente que ya hasta este kilómetro en donde está 97 más 800 en donde se encuentra el socavón, ya la Policía Federal lo está desviando a usted, o para que retorne en el sentido contrario por el Paso Express, o para que ingrese a la ciudad a través de una vía de comunicación que nos lleva hacia lo que es la avenida Palmira, y para que usted tome o hacia el sur para salir a Burgos o incorporarse hacia la ciudad de Cuernavaca, hacia la izquierda. La propia Secretaría de Comunicaciones, bueno, primero le voy a presentar, porque tiene valor periodístico y nosotros tenemos la responsabilidad de informar qué está sucediendo, le voy a presentar este video del Comisionado Estatal de Seguridad Pública que nos muestra, nos da alternativas de cómo puede usted dirigirse en la ciudad de Cuernavaca debido al cierre de este tramo del Paso Express y que el viernes generó un verdadero caos vial en toda la ciudad de Cuernavaca. Vamos a escuchar entonces a Jesús Alberto Capella. Punto por punto. Buenas tardes, quiero informarles que debido al cierre de ambos carriles en el Paso Express a la altura del kilómetro 94, debido a las reparaciones en el kilómetro 93 del lamentable socavón que hace dos días se genera en esa zona, queremos ofrecerles las vías alternas de circulación. Si circula de Acapulco hacia la Ciudad de México, debe tomar el retorno del polvorín hacia Avenida Estado de Puebla y de ahí Avenida Palmira. Salir en calle Pino, esta entronca la autopista antes de llegar al solucionamiento Tabachines y seguir su ruta hacia el norte. Puede circular de Avenida Morelos Sur con dirección al centro, pero con un poco de retraso vial. Si circula de la zona norte al sur de Cuernavaca, se recomienda utilizar Avenida Emiliano Zapata con dirección Álvaro Obregón y tomar Avenida Morelos Sur. Quiero comentarles que el tiempo aproximado de traslado del polvorín al centro de Cuernavaca es de aproximadamente 40 minutos y del municipio de Temisco al centro de Cuernavaca es alrededor de 50 minutos. Lamentamos profundamente todos los inconvenientes que en materia de vialidad se están registrando. Pedimos su apoyo, su comprensión y colaboración para conducir con precaución y ceder el paso para que la vialidad pueda ser más fluida. Tomen por favor sus precauciones y calculen sus tiempos de traslado. Continuaremos informando. Por su atención, muchas gracias y le recordamos que el número de emergencias 911 está disponible para toda la ciudadanía a las 24 horas, los 365 días del año. Punto por punto. Bueno, también le informé yo a través de radio el propio viernes que por la mañana la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las 6 de la mañana emitió un comunicado de prensa informando que el paso express estaría cerrado a partir del viernes y hasta mañana lunes, lunes 17, para iniciar los trabajos de reparación de esta parte que fue afectada. Así es que, como le señalamos, está cerrado a esa parte pero todo el demás paso express está abierto. Así es que también es importante informarlo porque la gente cree que está cerrado totalmente desde el norte hasta el sur y no es así. De tal manera pues que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió este comunicado informando del cierre. Inicialmente decía que solamente estaba cerrado para el paso de camiones pesados que transportan mercancía pero que sí podrían recorrer este lugar, este espacio, automovilistas y autobuses. Unas dos horas más tarde, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que estaba cerrado totalmente durante estos cuatro días. Así es que, pues, brindó algunas alternativas, sugirió algunas alternativas para circular para todos los vehículos, sobre todo para los que traen y trasladan mercancía y productos de la Ciudad de México hacia Morelos o hacia el sur de Morelos o hacia el estado de Guerrero y viceversa en sentido contrario. Estas son las opciones. La opción uno que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es tomar la carretera México-Acapulco en el kilómetro 90 más 90, desvío al bulevar Cuanagua con dirección a Cuautla, al poblado de Yautepec, tomar la salida a la carretera Yautepec-Ticumán, continuar por la carretera Ticumán-Tlaquiltenango, continuar Tlaquiltenango-Tequesquitengo y en Tequesquitengo reincorporarse a la autopista Acapulco en el kilómetro 132 más 500. La opción dos es tomar la autopista México-Puebla hasta la plaza de Cobro 71 Chalco, desviarse a la carretera Chalco-Cuautla-Yautepec-Ticumán, continuar por la carretera Ticumán-Tlaquiltenango, continuar Tlaquiltenango-Tequesquitengo y en Tequesquitengo reincorporarse a la autopista Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 132 más 500. Pero para los vehículos que también trasladan mercancías con dirección hacia la Ciudad de México, la opción uno es que en el kilómetro 132 más 500 tomar la desviación a Tequesquitengo-Tlaquiltenango-Ticumán-Yautepec-Tuautla-Chalco, Ciudad de México. Así están las, pues, este tema de la circulación para poder transitar hacia la Ciudad de México o hacia el estado de Morelos, el sur de nuestra entidad y el norte del estado de Guerrero, todo el estado de Guerrero. Bueno, también, desde luego, que las reacciones siguieron, continuaron. El fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, acudió al Congreso del Estado a rendir un informe semestral de las actividades de la fiscalía y ahí aseguraba que se están haciendo las investigaciones y que se castigarán a los culpables. Punto por punto. Existe un tema que les debemos inventar. Hablábamos del tema de ayer, del día de la vida, dos personas. Quiero comentar que se ratifica el compromiso del ejecutivo, se ratifica el compromiso de su servidor y vamos a llegar a las últimas consecuencias de los responsables. Punto por punto. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito, también se pronunció respecto al tema y hizo un recuento de lo que había sido la construcción de esta vía de comunicación y señaló que, bueno, desde el principio hubo una serie de señalamientos, falta de señalización suficiente, escasa socialización del proyecto, no se atendieron las solicitudes ciudadanas de audiencia, así como fue insuficiente el esfuerzo de negociación con las personas cuyas viviendas, terrenos y negocios fueron afectados por la realización de esta obra. Algo que aquí le dimos a conocer en su momento, todas esas expresiones de malestar por esa construcción, muchos vendieron sus terrenos, sus casas, para que pudieran ahí ampliarse, hacerse los trabajos y ampliarse esta vía de comunicación con el fin pues de tener una vía rápida que nos trasladara desde el norte de la ciudad hasta el sur, en muy pocos minutos, realmente era una obra o es una obra que sí tiene una gran importancia, tampoco hay que negarlo ahora por los hechos ocurridos, de tal manera que, bueno, la Comisión Estatal ha señalado que el organismo ha iniciado al menos cuatro expedientes por todos estos temas que le señalaba yo hace unos instantes, todos en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los conceptos de violación a los derechos a libre tránsito, derecho a la propiedad privada, derecho de petición a la seguridad personal y jurídica y por las omisiones de la autoridad de dar cumplimiento a convenios realizados con los vecinos colindantes de esta obra. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de su presidente hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales responsables por los lamentables hechos de este miércoles y los acontecidos desde el inicio de la obra a implementar esfuerzos necesarios de manera urgente para salvaguardar la integridad física de los usuarios del paso exprés. Esto fue el posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego de estos acontecimientos, pero también hubo otras reacciones como la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos que señaló pues que se debe de integrar una comisión investigadora encabezada por especialistas de la UNAM, del Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para precisar el nivel de riesgo de la obra y afectaciones propiciadas por actos de corrupción. La Comisión pidió y urgió a la renuncia del gobernador Graco Ramírez ya que le interesan más otras cuestiones de carácter personal que las del propio Estado de Morelos y dice que tanto Gerardo Ruiz Esparza el Secretario de Comunicaciones y Transportes como el gobernador Graco Ramírez deben renunciar a su cargo. Eso decía Gerardo Becerra Chávez de Ita de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos. Y el Senador de la República por el Partido Morena, Rabín Salazar Solorio, también condenó estos hechos, lamentó desde luego la pérdida de estas vidas humanas y bueno, en términos generales dice que ha propuesto un punto de acuerdo en el Senado de la República para llamar a comparecer ante la Comisión Permanente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y rinda cuentas por esta mala planeación y ejecución de la obra pero sobre todo por la indiferencia de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Bueno, esto dice esta indiferencia hizo y tuvo como consecuencia lo que todo el mundo ya conocemos la pérdida de vidas humanas. Bueno, también los vecinos desde luego siguen muy inquietos nos hicieron llegar a nuestras cuentas a nuestro WhatsApp y a nuestras cuentas de correo este video que les presentamos sobre la inquietud de algunos vecinos sobre algunas fisuras que tiene también el Paso Express. Punto por Punto Estamos aquí en el puente estamos viendo cómo se está separando ya el muro, se está abriendo ese es precisamente el tema por el que está cerrada la autopista y aquí inicia una parte donde está más o menos una abertura considerable y se va ensanchando se va ensanchando igual que aquí este muro de contención no tarda en desplomarse también ustedes valoren el problema las autoridades no quieren hacer caso nos están realmente ignorando sin embargo vean ya como está separado ya y el muro de contención más adelante se ve como precisamente vamos a pasarnos por abajo se está abriendo esto esto es gravísimo aquí están pasando trailers están pasando camiones de carga vean ahí donde está parada esta persona como se ve el muro de contención que ya se está abriendo y más adelante el muro de contención se abre aproximadamente 10 centímetros punto por punto y el viernes el viernes fue caótico fue verdaderamente complicado por transitar por la ciudad de Cuernavaca no solamente afectó el cierre del paso express sino que también habitantes de la colonia Chipitlán cercanos a donde se encuentra una gasolinera que está por por abrir y también padres de familia de un plantel educativo cercano se manifestaron volvieron a bloquear y esto complicó totalmente el tráfico en la ciudad de Cuernavaca además pues era día de quincena viernes 15 muchas personas en muchos lugares se paga por anticipado y bueno se generó este pues descontrol se desquició totalmente la ciudad porque esos dos cierres el de paso express y el de Chipitlán afectaron también a otras zonas de la ciudad de Cuernavaca así así se expresaron habitantes de esta colonia al sur de Cuernavaca en contra de la apertura de esta gasolinería punto por punto no solamente es un bloqueo es un plantón exigimos que las autoridades correspondientes que es el cabildo y el presidente municipal se ve aparezcan aquí no nos vamos a mover hasta que lleguen las autoridades correspondientes nos han engañado el día miércoles asistimos al ayuntamiento buscando dialogar con las personas correspondientes al llegar al lugar nos dijeron que tenían cinco minutos que se habían retirado porque no tenían el tiempo de atendernos no nos vamos a mover hoy hasta que el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco venga aquí con nosotros dice que es pueblo dice que es gente que trabaja con la gente lo queremos aquí porque no vamos a seguir permitiendo que nos sigan engañando punto por punto y al lugar de los hechos acudió el regidor Rafael Domínguez a dar una explicación a los habitantes tomamos este video cortesía de Cable Noticias de Morelos punto por punto no hay una respuesta todavía vamos a este a tratar de negociar una mesa de trabajo para este para ver las dos partes ¿no? porque podemos estar de acuerdo en lo social pero en lo jurídico no porque este la empresa cumple con todos con todos los requisitos este ella ha cumplido con los impactos ambientales con los impactos sociales con con este lo de la esta factibilidad del agua con uso de suelo con todo ha cumplido y hay una resolución hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que le pide que le dice al ayuntamiento que tienen que seguir avanzando entonces no podemos contra eso jurídicamente es imposible jurídicamente es imposible hay una resolución de la Suprema Corte y jurídicamente es imposible punto por punto también en otras manifestaciones sociales en la semana un día antes el jueves transportistas volvieron a salir a las calles a manifestarse en rechazo al inicio de las operaciones de este sistema llamado Morebus un proyecto de pues movilidad del gobierno de Graco Ramírez así llegaron al Congreso del Estado y escuchamos a Dagoberto Rivera de la Federación Auténtica del Transporte punto por punto nosotros nos vamos a seguir oponiendo y parte de haber venido a recordarles que hace un año ellos decían junto con el gobierno de que estas organizaciones ya estamos debilitadas y que ya había rutas que habían accedido a ese proyecto nosotros les decimos que no es cierto seguimos estando toda la zona conurbada en la lucha de que no vamos a entrarle a un negocio que quiere hacer diputados gobernador y de paso con Grupo Pullman punto por punto vamos a unos mensajes brevemente regresamos no se vaya esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos Cuautla la capital histórica de Morelos la segunda ciudad más importante del estado también conocida como la ciudad de los balnearios en el 2012 es reconocida como zona de monumentos históricos escenario de la gesta heroica más importante de la lucha de independencia de México el sitio de Cuautla de 1812 gobierno municipal 2016 2018 capital histórica de Morelos en Jutepec somos amigos de la educación por eso entregaremos útiles escolares gratuitos a alumnos de preescolar primaria primero y segundo de secundaria para que la única preocupación de tus hijos sea estudiar lo prometimos y ya es una realidad Jutepec un gobierno amigo que cumple el poder legislativo de Morelos garantiza un marco legal moderno y justo que es base del desarrollo estatal las diputadas y los diputados muestran cada día su claro compromiso con los intereses superiores de los morelenses la 53ª legislatura es fuente de gobernabilidad progreso armonía y paz social en un estado fuerte y próspero diálogo y compromiso congreso del estado de Morelos punto por punto periodismo plural y oportuno me da mucho gusto recibir en este espacio de punto por punto en entrevista a Alejandra Flores Ale Flores que es la secretaria de comunicación social prensa y propaganda del comité ejecutivo estatal del partido Morena Ale buenos días buenos días Javier buenos días al auditorio gracias por el espacio Ale bueno recientemente en asamblea el partido Morena ya resolvió mecanismos de elección de candidatos para el próximo 2018 cuáles son los principales puntos de este acuerdo si fíjate que se llevó a cabo la asamblea nacional donde participaron los consejeros nacionales de todo el país presidentes de partidos enlaces estatales esta figura de enlaces estatales en este caso en Morelos es el senador Rabín Salazar nuestro presidente el licenciado Miguel Lucía Espejo son el secretario general Gerardo Albarrán son de los que participaron en esta asamblea nacional en donde hubo importantes decisiones importantes acuerdos privilegiando privilegiando siempre la cuestión de Morena de elegir a los mejores cuadros gente honesta gente transparente pero principalmente lo que se acordó también ahí fue la creación de esta figura de coordinadores organizativos es lo que es lo que se va a elegir en este momento coordinadores organizativos no se puede hablar tema de candidatos porque todavía no es tiempo todavía falta tiempo además puede venir el tema de las alianzas que ya será cuestión también de la dirigencia nacional y que pueden cambiar muchas cosas en este escenario ¿Cuál es el papel de estos coordinadores organizativos? ¿Será uno por distrito por municipio cómo van a estar funcionando? Ahí va a ser el trabajo siempre van a ser los promotores los promotores de Morena promotores del proyecto alternativo de Nación de Morena y van a estar por municipio por distritos federales van a estar trabajando ¿Son los coordinadores en cada espacio que habrá que disputarse en las elecciones? Principalmente en la cuestión de distritos federales porque son los que abarcan municipios distritos locales abarcan varios espacios entonces principalmente va a ser en ese aspecto ¿Ya están nombrados? ¿Se van a nombrar cuántos serán? No, todavía no todavía no todavía no se define ese tema hay tiempo todavía se está trabajando en eso pero todavía no hay no hay ni quienes van a ser todavía no hay tiempos para definir estos coordinadores lo que sí te comento lo que sí se eligió en la asamblea nacional fue la cuestión de equidad de género donde se definió que se va a retomar lo que se aplicó en el 2015 quienes los estados que tuvieron elecciones anteriormente es como se va a aplicar la equidad de género en este caso se va a retomar lo que en el 2015 donde le tocó mujer va a ser mujer donde tocó hombre va a ser hombre esa es la mayor definición que se dio en la asamblea nacional y también la cuestión de la fórmula para el senado donde a Morelos le tocó a una mujer encabezar la fórmula para el senado esa es la mayor definición que se dio en la asamblea Ale tú estás responsabilizada del trabajo de Morena en Cuernavaca y has recorrido calles has tocado puertas cómo estás encontrando Cuernavaca en qué condiciones así es aparte de ser la secretaria de comunicación también tengo la gran responsabilidad de ser el enlace del distrito federal número uno que le corresponde a Cuernavaca y nuestra principal tarea es esa es la conformación de la estructura la creación de comités de base comités seccionales y este trabajo no es más que ir recorriendo visitando casa por casa en todas las colonias de la ciudad de Cuernavaca a la gente platicar con la gente hacerle conciencia informarla es lo más es nuestra principal herramienta que tenemos en Morena la cuestión de la de la información nosotros en lugar de ir regalar una despensa regalar una paca de láminas regalar dádivas nosotros lo que le damos a la gente es información eso es lo que nuestra principal herramienta concientizarla hacer conciencia en la gente lo platicábamos previamente ese es nuestro trabajo que la gente tenga conciencia de qué es lo que realmente quiere para ellos para su familia para su comunidad yo te lo digo como madre de familia yo estoy en este proyecto por eso porque realmente creo en el proyecto de Morena porque realmente creo que es la esperanza de México la esperanza que tenemos en el estado de Morelos y porque quiero que mi familia esté bien y realmente sé que Morena con el proyecto tan importante que tiene de nación puede cambiar las cosas ¿por qué? porque es el único proyecto que habla de realmente atacar y combatir la corrupción eso es lo que se va a privilegiar en Morena bueno oye te decía yo también no es lo mismo Morena en Cuernavaca que en Azochiapan que en Tempalcingo que en Cuatlán del Río en Cuernavaca ¿cómo está recibiendo la gente de la capital del estado que es otra otro tipo de jefe sí claro en la zona metropolitana ¿cómo recibe la gente de la capital a la gente que va de Morena? mira eso sí es una una importante pregunta la que me haces porque estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido en las diferentes colonias tenemos módulos de afiliación itinerantes que vamos a las diferentes colonias recorriendo también tenemos un módulo en el en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca donde la gente voluntariamente se acerca la gente que dice ¿qué necesito para afiliarme? ya es tiempo de que cambien las cosas la gente solita se suma al proyecto te dicen cuando uno toca sus puertas te preguntan de qué partido viene de Morena ay sí qué bueno nos abren las puertas de su hogar y eso nos da más ánimos para seguir trabajando porque hay una excelente respuesta de los cuernabacenses que quieren realmente que cambien las cosas que confían en el proyecto de Morena y que están dispuestos a luchar por este gran cambio quieren ser parte de este proyecto de este cambio que va a haber en Morelos y en todo el país y en este recorrido en este caminar te has encontrado con colonias que quizá nunca imaginamos que existían cada vez escuchas el nombre de una colonia nueva y colonias que no tienen los servicios básicos de pavimentación de agua potable de drenaje de iluminación Cuernavaca para los turistas es la parte bonita quizá del centro las casas detrás de las bardas con muchas flores esta es la imagen bonita de Cuernavaca pero la otra imagen de Cuernavaca poco se conoce también te digo lamentablemente también esta imagen que tienen los turistas también se ha ido perdiendo la ciudad de la eterna primavera llena de flores también se ha ido perdiendo pero también nos encontramos en este recorrido que hemos hecho en las colonias nos hemos encontrado con tanta necesidad tristemente nos encontramos donde han sido víctimas víctimas son víctimas de la corrupción te lo digo así porque hay programas federales que deberían que su creación el objetivo de esta creación de estos programas es que lleguen a la gente que verdaderamente lo necesita pero nos encontramos con casas todavía de plástico casas de cartón casas donde la gente tiene una calidad de vida tristemente muy baja porque no llegan a ellos realmente los programas los programas llegan solamente a un líder de una colonia que tiene un contacto con un regidor con un diputado a ellos son a los que llegan estos programas y no a la gente que realmente lo necesita y esto te digo es consecuencia de la corrupción como en muchos sectores víctima de la corrupción es la educación la salud y diferentes áreas que la gente se ve afectada por esto es lo que se quiere combatir en Morena la corrupción para que realmente la gente sea beneficiada con los programas y la gente los programas los beneficios llegan a quien realmente lo necesite bien Ale Flores pues yo te invito para que en los próximos días en las próximas semanas sigamos platicando de el trabajo que se viene realizando en el estado particularmente en la capital de Morelos muchas gracias por supuesto aquí estaremos tras esa invitación agradecerte el espacio y aquí estaremos informando y dando la voz también a la gente que nos encontramos en cada calle en cada colonia en las que hemos estado visitando también si me lo permites aprovechar para invitarlos tenemos nuestras instalaciones del comité ejecutivo estatal en calle de la estación número 106 colonia Matitlán para quien guste acompañarnos visitarnos quien quiera afiliarse voluntariamente ahí los esperamos también con mucho gusto las puertas de Morena están abiertas para todos gracias gracias muy amable vamos a unos mensajes y regresamos en unos momentos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos el análisis informativo como a ti te gusta punto por punto punto por punto lunes a viernes seis de la tarde Javier Pineda Andrés Lagunas punto por punto en Capital FM punto por punto Capital FM el análisis como tiene que ser Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas y le han entrado a Marbello México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx En Jutepec somos amigos de la educación por eso entregaremos útiles escolares gratuitos a alumnos de preescolar primaria primero y segundo de secundaria para que la única preocupación de tus hijos sea estudiar lo prometimos y ya es una realidad Jutepec un gobierno amigo que cumple Punto por Punto Periodismo plural y oportuno inicia en tan esperado y ensalzado paso a Expres Tlahuica que de Expres no tiene nada y de Tlahuica menos la soberbia de la autoridad para reconocer errores hunde a todos a los miles que por ahí transitamos en el azaroso destino pudo alcanzar a cualquiera dos personas dos vidas fueron arrebatadas familias rotas y desoladas es imposible admitir explicaciones de una falla cuyo precio se infló al doble en la obra en la obra en la obra reacciones escribió el gobernador Graco Ramírez se aplicará todo el peso de la ley a quien resulte responsable es lo mínimo que podemos esperar también en entrevista exhibió los representantes del SCT Morelos como perfiles no idonos pero atención pues Gerardo Ruiz Esfarsa le ha contestado que fue él el gobernador quien los propuso o que tal la solidaridad expresada en redes sociales por el alcalde Coutemoc Blanco noble actitud que no mostró cuando fue abordado por los medios de comunicación y entonces en un tono el tarero pidió que no le hablaran del tema ellos mismos acudían al evento inaugural del presidente Enrique Peña Nieto los ciudadanos estamos cansados de funcionarios que se toman la foto queremos representantes con respuestas es su deber mostrar esa solidaridad cacareada con más acciones y menos condolencias hace apenas tres meses el secretario de comunicaciones y transportes presumía los trabajos reconocía la sensibilidad de la lluvia dijo que el material había sido de primera como le decía pudimos ser cualquiera usted yo sus hijos mis padres hermanos todos a todos nos pudo alcanzar esta terrible suerte ahí en el paso express la vuelta es por eso que hoy necesitamos acciones contundentes por parte de los gobiernos que se llegue hasta el fondo de esta situación y se dé con los responsables no la vamos a admitir de otra manera basta ya de explicaciones o de algunas negligencias que se intenten tapar estaremos pendientes de las respuestas pero también de que las acciones sean muy transparentes y entonces podamos saber exactamente qué fue lo que ocurrió pero también estemos todas las personas las miles que vamos a transfigurar por ahí realmente seguras gracias esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos capital FM es la capital de la información en Morelos comienza el día con entérese con Teodoro Rentería ocho de la mañana primera línea dos de la tarde con Fabio Fuentes y Michelle Onofre por la tarde la información punto por punto Javier Pineda y Andrés Lagunas los tres sistemas informativos más importantes de la radio en Morelos Capital FM la capital de la información para usted Cuautla la capital histórica de Morelos la segunda ciudad más importante del estado también conocida como la ciudad de los balnearios en el 2012 es reconocida como zona de monumentos históricos escenario de la gesta heroica más importante de la lucha de independencia de México el sitio de Cuautla de 1812 gobierno municipal 2016-2018 Capital histórica de Morelos con meses de anticipación el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se dio a la tarea de realizar el desasolve y la limpieza de barrancas y cauces que hay en nuestro municipio con tu ayuda evitaremos inundaciones en esta temporada de lluvias mantengamos limpio nuestro entorno Ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018 este gobierno si trabaja como debe ser punto por punto periodismo plural y oportuno le agradezco mucho a la profesora Magda Ponce que nos reciba aquí en las instalaciones de la Universidad Americana ella es fundadora del grupo educativo americano de nuestro estado de Morelos profesora muchas gracias ¿qué tal Andrés? el gusto es mío de tenerlo a usted en nuestra casa el grupo educativo americano que incluye al colegio americano que está en Teopanzol el colegio americano de Cuernavaca y la universidad americana tenemos un centro de idiomas que se llama CILEC y ahorita estamos aperturando la preparatoria online bueno de eso venimos a hablar precisamente varios temas pero la preparatoria online el poder darle la oportunidad a muchos jóvenes que por diversos motivos no lograron concluir su preparatoria la universidad americana pensó en un plan especial para ellos si precisamente a raíz de esta obligatoriedad que existe para grado mínimo la preparatoria es que nosotros pensamos en dar la oportunidad a todas las personas que requieran cubrir este requisito pero creo que el motivo principal Andrés es que me interesa mucho dar a conocer a nuestra comunidad que estamos hemos trabajado durante un buen tiempo todo un equipo de profesionales a cargo de la reforma a nuestros programas educativos en base a que tenemos desde hace tiempo la inquietud porque pues vemos que hay mucho joven egresado con una profesión a veces hasta titulados y que no tienen oportunidad de incorporarse al trabajo para lo cual ellos se prepararon entonces pues nosotros pensamos que debíamos hacer implementar nuevos programas pero sobre todo también en virtud de que estamos viviendo esta descomposición social que estamos teniendo y pues conjuntamos todas estas inquietudes y pues hemos creado un modelo educativo nuevo muy novedoso y que vamos a iniciar a partir del mes de agosto y promete ser muy exitoso a ver profesora platíquenos por favor se mantiene el sistema tradicional de que los jóvenes vengan a aulas en los horarios escolarizados con la atención del maestro pero esta reforma que está impulsando el grupo educativo americano en que consiste consiste fundamentalmente en que el joven pueda llevar a cabo su carrera conforme a los programas que nosotros tenemos avalados autorizados por la Secretaría de Educación Pública más bien dicho y avalados por instituciones que en donde nuestros alumnos han presentado sus exámenes de titulación y pues definitivamente han egresado con con muy buenos promedios en varias instituciones entonces nosotros por eso tenemos la certeza de que estos programas nos van a servir de base porque vamos a incorporar a ellos mismos una currícula que va a fortalecer al joven sobre todo en una formación humana últimamente ha habido muchas reuniones congresos educativos en donde los grandes pedagogos coinciden en que ya basta de la instrucción así de que se le debe dar al joven no el joven no requiere eso el joven requiere que se le den sobre todo bases de tipo de valores de tipo moral de formación liderazgo ¿sí? cómo hablar en público el aprendizaje de idiomas ¿sí? entonces de esta manera nosotros empezamos a trabajar e incorporamos toda esta currícula para nuestros jóvenes sin dejar a un lado su preparación profesional con la certeza de nuestros programas de la calidad de nuestros programas y estamos seguros que es un modelo que el mundo actual requiere bueno hay que destacar que el grupo educativo americano desde hace ya un buen tiempo trabaja mucho también en el emprendedurismo en este nuevo impulso que están dando ustedes a lo que es el modelo educativo que sea más funcional que los jóvenes tengan oportunidades reales en el mundo empresarial en el mundo productivo ¿cómo están enfocando el tema del emprendedurismo en esta nueva etapa? bueno es que el emprendedurismo precisamente es el punto focal es el punto principal de este programa un joven no puede ser emprendedor si no tiene estas bases que yo le estoy comentando si no tiene seguridad en sí mismo si no tiene liderazgo si no tiene conocimiento de los idiomas si tú no le has dado las armas necesarias para poder hablar en público para poder redactar un oficio para poder cuidar de tu propia persona ¿sí? eso no es posible no puedes tener un emprendedor si no cuentas con todo eso un líder hay que formar líderes líder si no tienes liderazgo y eso es muy importante ahorita en este programa es que retomo un poco de la conversación que teníamos hace unos momentos antes de entrar a cuadro con la profesora Magda Ponce me llegó mucho pues el hecho de que dijera los jóvenes tienen que ir a ser líderes en las empresas donde trabajan o las empresas que funden para que sean exitosas tienen que ser líderes basta de que los jóvenes egresados con título y todo anden en algún taxi o anden yendo por los refrescos en las grandes empresas no, no, no nosotros hemos visto que en nuestros alumnos que ha dado mucho resultado esta currícula que desde siempre hemos tenido creo que somos una universidad que ha estado siempre a la vanguardia aquí estuvo el licenciado Juan Carlos Salgado al frente y él el secretario de economía actualmente actualmente y él instituyó en cada licenciatura tuvieran una currícula de emprendedurismo esta inserción al campo laboral que tanto es necesario para los jóvenes y es por eso que nosotros podemos ver muchos egresados de la universidad americana actualmente en posiciones muy importantes en medios como son TV Azteca en los medios de comunicación abogados en el medio laboral diseñadores gráficos de verdad inmersos en sus propias empresas con un éxito rotundo y esto es debido a esta práctica a estos programas que están instituidos desde siempre y que están por decirlo así no sé si usted pudiera decirlo lo más gráficamente profesora están repotenciados en esta nueva etapa sí definitivo ahorita con este programa que vamos nosotros a comenzar en el mes de agosto imagínese en la mayoría de las instituciones aquí mismo en otro tipo de programas que tenemos un joven termina su carrera en cuatro años y medio en cinco años con esta reforma que nosotros tenemos el joven puede terminar su carrera en tres años pero además con la currícula tradicional no tienen toda esta formación humana que estamos nosotros implementando en estos nuevos programas o sea que es una reforma muy trascendente algo que me llama la atención es el reto que asume la universidad americana de que sus egresados de verdad tengan espacios en el sector productivo en el sector empresarial ¿cómo le van a hacer? bueno el programa propone la inserción de los jóvenes en las diferentes empresas que para eso pues también contamos con toda la relación con todas las cámaras Canaco Coparmex Canasintra todos son nos hemos reunido mucho con ellos inclusive pues en lo personal he formado parte de sus consejos entonces hemos platicado mucho acerca de que vamos a hacer un vínculo directo con ellos para que puedan recibir a nuestros jóvenes pero no los vamos a mandar ahora sí que sin con armas a la guerra sin armas a la guerra nosotros tenemos que prepararlos primero y los primeros semestres van a ser de preparación para ello ya cuando ellos se incorporen van a ser jóvenes que tengan toda una personalidad profesional para poderse dar a valer con sus conocimientos dentro de esas empresas y ya la última etapa contempla la implementación la creación de su propia empresa para eso estamos preparando ya nuestra incubadora para que en esta próxima etapa ya ellos puedan hacer su propia empresa hay muchos casos de éxito afortunadamente de egresados de la universidad americana aquí en nuestro estado yo quisiera que le dijera a los jóvenes que nos están viendo en redes sociales que nos están viendo en la televisión que nos están escuchando en radio cómo se acercan aquí al grupo educativo americano cuáles son los tiempos de inscripciones y bueno las oportunidades que les están dando claro bueno los invitamos definitivamente si ustedes jóvenes son jóvenes que piensan como pensamos nosotros que la era actual lo que requiere es de profesionalismo una preparación a través de también de poder actuar con un bagaje de conocimientos que te permitan incorporarte al mundo internacional en tan poco tiempo pues yo te invito para que vengas con nosotros aquí estamos abiertos todo el día la universidad me parece que Andrés van a hacer una ya hicieron una toma de nuestras instalaciones que esto es muy importante mencionarlo nosotros tenemos instalaciones dignas y propias para que tú puedas venir a hacer una carrera profesional aquí el ambiente que tenemos nosotros es un ambiente de respeto mutuo para los jóvenes de los jóvenes para los docentes que pues eso muchas veces en muchas instituciones deja mucho que ver y nosotros queremos que aquí tú aprendas a convivir en amor en cordialidad y sobre todo con una meta la meta común de tus padres la meta tuya la meta nuestra es que seas un joven profesional exitoso brindarte todo para que puedas el día de mañana cubrir todos tus objetivos una premisa fundamental es que nosotros no pensamos que el objetivo principal sea que tú ganes dinero el dinero siempre viene por añadidura aquí lo que nosotros queremos es que tú aprendas y que tú conozcas realmente qué es lo que te gusta qué es lo que te ama hacer para que lo hagas así con mucho amor porque haciéndolo así vas a tener mucho éxito bueno y también destacar que las instalaciones de la universidad americana como lo dice correctamente la profesora Magda Ponce pues vemos instalaciones deportivas la cafetería de calidad aulas bien preparadas carrera bueno gastronomía están por estrenar también nuevas instalaciones sí tenemos un taller de gastronomía que está de lujo esperándolos pues mire aquí no tengo a la mano debí haberme traído la lista de carreras pero tenemos alrededor de 20 licenciaturas sí y tenemos una licenciatura muy interesante que es en desarrollo sustentable es la última que hemos tenido informática comunicación estamos incorporados a la Secretaría de Educación Pública sí y bueno del Estado verdad porque ahorita ha tenido una diferente nomenclatura y también tenemos licenciaturas que están incorporadas a la Universidad del Estado sí profesora Magda Ponce muchas gracias por recibirnos algún mensaje final a la gente que nos hizo el favor de escucharnos bueno que tanto los padres como los alumnos que nos están escuchando tengamos en cuenta de que nosotros hemos hecho un estudio y hemos visto que los mexicanos somos muy emprendedores basta con que caminemos por todas las calles y vemos que no nos morimos de hambre de las personas que no tienen recursos venden salen a vender aquí lo que queremos es que lo hagan pero con profesionalismo queremos tener mexicanos emprendedores y esta es nuestra misión y además insisto mucho mucho insisto con valores gracias profesora Magda Ponce fundadora del grupo educativo americano vamos a mensajes y volvemos con más esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos el poder refugio temporal más cercano mantente alerta ante el incremento del cauce de ríos y barrancas y avisa a las autoridades en caso de tormenta eléctrica evita lugares altos apártate de postes eléctricos o antenas no uses paraguas con puntas de metal y no te refugies debajo de los árboles en caso de vientos fuertes protege ventanas y puertas almacena alimentos enlatados agua potable y un botiquín de emergencia xochitepec estar bien te lo mereces hostería las quintas un buen lugar en México hostería las quintas y le han entrado a Marbello, México hostería las quintas es un buen lugar en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx punto por punto periodismo plural y oportuno y para terminar este bloque comentarles también que fue todo un éxito la feria de la nieve dos mil diecisiete en Xochitepec allí el presidente municipal Beto Sánchez el sábado acudió con su familia recorrió todos los stands de la nieve vimos como los artesanos trabajan con los botes aquí estamos viendo la imagen de como se está preparando la nieve como se le da vuelta al bote y recorrió cada uno de los desde luego platicando con los dueños de los artesanos de estas neverías y vamos a escuchar primero pues la presidenta de los neveros que hacía referencia al trabajo de estos artesanos punto por punto a los pioneros a estos artesanos que por las mañanas seducen el bote y la castaña y constantemente fusionan el hielo con la sal y se atreven a mover el bote de un lado a otro la pala baja y sube para alborotar el sabor y convertirlo en nieve a estos hombres y mujeres muchas gracias por atreverse a lidiar con el frío y hacer gente de arte punto por punto ahora también escuchamos las palabras del presidente municipal Alberto Sánchez punto por punto muchas felicidades a todos los artesanos que fabrican y que elaboran este producto que de alguna manera ha provocado que regrese mucha gente y los que van de paso porque también esa es una una ventaja y un privilegio que tiene este pueblo de Alpuyeca esta comunicación esta veía carretera que nos comunica a diferentes municipios esa es una bendición para ustedes y estamos nosotros en este gobierno municipal ocupados y preocupados por fomentar esto que ustedes hacen punto por punto pues muchas gracias por acompañarnos se nos siguen quedando temas toda la semana se nos fueron quedando temas tanto en radio como en nuestro noticiero en punto de las noticias a través de internet hoy se nos vuelven a quedar temas nos sigue haciendo falta espacio para poder transmitirle lo más importante que recogemos de la semana mi compañero Andrés Lagunas ya se reincorporará mañana a trabajar después de unas merecidas vacaciones y bueno aquí los pobres seguimos trabajando nos vemos y nos seguimos escuchando todos los días información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto la prensa libre la prensa libre Gracias por ver el video.